Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos con un tema candente, que provoca discusiones, que provoca, digamos que hasta enfrentamiento, como es las castas de la América Virrinal, el sistema de castas de la monarquía hispánica. ¿Por qué decimos esto? Porque todo el mundo conoce las famosas pinturas de castas, que se extiende desde México a Perú, aquí en España también conservamos cuadros originales de esa época, pero se vende muchas veces esto como una especie de apartheid, o como el sistema de castas de la India, un sistema racista cerrado, donde no había promoción ni ascensión social posible, ¿no? Entonces, bueno, pues las castas tienen sus realidades y tienen sus mitos, tienen sus apasionamientos, y una vez más tratamos un tema de nuestra historia común con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincia. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va la cosa? Hola, Antonio. Bueno, encantado una vez más de estar en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar tratando un tema candente, ¿no? Como dirían en Cuba o en Puerto Rico. Un tema que levanta mucha polémica y que inclusive los mismos historiadores, pues tienen un arroz con mango, como dirían en Venezuela. O sea, una mezcla que no saben diferenciar lo que sería la pureza de sangre con un supuesto sistema de castas discriminatorio que en realidad no existió, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema que da para mucho hablar, es así. Claro, el tema de las castas, los virreinatos, pues como decimos, es muy famoso, está muy presente por esos maravillosos cuadros que están extendidos por toda América, que están también en la Casa de América de Madrid, y todos los tenemos en la mente. Hay un grupo de jóvenes historiadores mexicanos, los Bully Magnet, desde aquí les mandamos un saludo, y ellos hicieron un vídeo muy gracioso sobre esa fiebre taxonómica que hubo especialmente en el siglo XVIII, ya en la época de los Borbones, donde todas las mezclas étnicas, pues se condensaban en cuadros. Entonces, pues de blanco e india sale mestizo, de negro e india sale zambo, y todas las subsiguientes mezclas, morisco, albarazado, chino, cambujo, no te entiendo, tente en el aire, en Perú, cuando por ejemplo, sobre todo los negros, cuando a lo mejor sale un poquito más claro, porque es una mezcla con blanco, le dicen saca el agua. Yo no sé si en Venezuela también existen todavía este tipo de términos, de milí, puede ser, ¿no? No, en Venezuela, moreno, se le llama. O pardo, bueno, en Venezuela siempre se utiliza mucho la palabra pardo, para el mestizaje general, ¿no? Bueno, pero eso es más que todo la historiografía, pero popularmente no. No, ¿no? A lo mejor a alguien moreno le dicen negro ya, pero no existe como que algún nombre en especial, ¿no? Es que muchas veces depende como te diga, porque en Perú, por ejemplo, te pueden decir gringo o te pueden decir blanquiñoso. Y luego está... Bueno, a los blancos en Venezuela le llaman catires, que es como decir rumbo. Eso, y luego la palabra cholo en Perú, que tiene tantos significados como tiene la palabra criollo. Depende de cómo lo diga, depende de quién lo diga, depende del tono que diga. Y entonces, incluso la palabra zambo, por ejemplo, que teóricamente es la mezcla de la sangre africana y la sangre amerindia, pero a zambo en Perú muchas veces se le llama a cualquiera que tenga algo de sangre africana, ya es zambo. Entonces, poco, desde el siglo XVIII, las pinturas, hasta nuestro día, pues ha variado la cosa, ¿no? Sí, y sobre todo con la cuestión que acabas de nombrar, ¿no? Estas famosas pinturas de las castas del siglo XVIII, ¿no? Que fue un fenómeno artístico que principalmente de la Nueva España, pero también existe ejemplares de Perú, ¿no? Como has dicho, ¿no? El pintor más famoso de este cuadro de castas es el novispano Miguel Cabrera, ¿no? Que hizo esta composición de las castas en el año de 1763. Su composición o su serie de las castas las podemos conseguir, como bien has dicho, en el Museo de América en Madrid, los cuadros originales. Cuando estuve en Chicago, en el Museo Mexicano, hay unas copias de este cuadro, de esta serie de los cuadros de las castas, pero obviamente en la descripción, pues, toman esta serie de cuadros como algo, como un estilo de apartheid, ¿no? O sea, malinformando a la gente que va al Museo Mexicano de Chicago, ¿no? Y bueno, hay que decir que estos cuadros eran una especie de souvenir, ¿no? Que para la gente, para enviarlo a Europa, para que la gente tuviera una idea de cómo era la sociedad, ¿no? La América Hispánica en aquella época, o sea, era una clasificación del fenómeno del mestizaje que existía para mostrarlo en Europa. Por lo tanto, no existió un sistema legislativo estratificado o una pirámide jerárquica que ubicaba en la cúspida a los españoles. Eso es totalmente falso. No vas a conseguir ningún documento ni ninguna ley donde especifique las razas por estratos, ¿no? Es que al hilo de lo que tú dices hay un equívoco, porque la tradición, digamos, de las postrimerías medievales de la península ibérica, cuando surgen los estatutos de limpieza de sangre, es un tema mucho más ligado a la religiosidad que a un tema de racismo biológico. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a los hijos mestizos de los conquistadores, si se les permite el ingreso a las órdenes militares de Castilla, el hijo de Hernán Cortés, por ejemplo, que era mestizo, tanto el hijo de Hernán Cortés que era mestizo como el inca Garcilaso, que también era mestizo, sirvieron a las armas españolas en la península ibérica. De hecho, la primera generación de mestizos era considerado español. Pero es que los mismos indígenas tenían los mismos derechos que los españoles. La cosa sí es verdad que conforme avanza el mestizaje se complica un poco después, pero, de hecho, sería imposible e impensable explicar el asentamiento hispánico en el Nuevo Mundo si no hubiera sido por esa conjunción criolla y mestiza, incluso de otras etnias también, y además que era algo que ya prácticamente se conocía. Por tanto, porque estamos hablando de los estatutos de limpieza de sangre que provienen de las postrimerías medievales hasta finales del 15 y demás, van por otro lado. No es una cuestión de las leyes de Nuremberg, ni es el apartheid de Sudáfrica, o sea, ni tan siquiera es el sistema de cascos de la India. Que, por cierto, los portugueses cuando estuvieron en la India intentaron limar hasta casi abolirlo, que también hay que reconocerlo. El equívoco viene también por pensar que el español peninsular o isleño que llegaba a América automáticamente era rico. Esto es falso. Sí es verdad que hubo mucha preeminencia europea, eso no lo vamos a negar, pero también es verdad que hasta los mismos días de la independencia muchos peninsulares o isleños que iban al nuevo mundo, pues hacían trabajo de pulpero, la figura, bueno, José Tomás Bobes, ni más lejos, ¿no? El pulpero asturiano, en la serie peruana El Último Bastión, que recrea la época de la independencia del Perú, o la independencia, sale la figura del pulpero español. O sea, muchos españoles llegaban allá a hacer trabajo de poca monta hasta que iban prosperando. O sea, muchas veces los criollos eran mucho más ricos que ellos, ¿no? O los mestizos, o... Y también está la figura de los negros libres, que esto no es que se creara en América, es que esto ya llegó desde la península porque especialmente en Sevilla y Cádiz estaban los llamados negros curros, negros que se embarcaron en muchas ocasiones hasta Cuba, no siendo esclavos, sino siendo libres. Entonces, nosotros no es que... Yo sé que nos van a acusar de que idealizamos, de que decimos que todo era color de rosa. No, no, no era color de rosa. Es una sociedad muy compleja, ¿sí? Pero eso de que en el antiguo régimen hispánico no existía la promoción y el ascenso social y que todo estaba cerrado, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no, Emilio? No, y esta cual. Y ¿sabes qué es lamentable, Antonio? Que los textos educativos en Venezuela y en Hispanoamérica recogen que durante los 300 años de administración española en América se clasificó a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado. O sea, tú coges un texto escolar y te va a aparecer eso. Y es triste. Y cuando vemos que la primera vez que se habló del sistema de casta de la América española fue en la década de 1940. O sea, es algo moderno. No existe documentación de la época que lo confirme. Y los primeros en hablar de esto fueron los historiadores mexicanos y argentinos Ángel Rosenblatt y González Aguirre Beltrán. Demostrando que esto es una teoría moderna, es un invento moderno. Igual con la clasificación que se da en Venezuela de las razas en la época de la Capitanía General con blancos criollos, blancos peninsulares y blancos de orilla. Blancos de orilla. Sí, o sea, eso es un concepto moderno. No es algo de la época. No existe documentación de la época. Es más, si utilizamos el rizo, tampoco en la documentación se nombra la expresión imperio español. Siempre se nombra hispánica, reinos de indias. Si nos vamos a la documentación. Claro. Y este, por lo menos en el caso venezolano, ese supuesto sistema de división de raza lo creó fue el historiador Vallenilla Lanz, a principios del siglo XX, que creó el término, por ejemplo, el de blanco de orilla, para aquella población específicamente blanca que ejercía oficios mecánicos, como acabamos de hablar de José Tomás Bobes, que era pulpero. Sí, o muchos vieños canarios, o incluso corzos, napolitanos que llegaban allá. Sí, exacto. Y en Venezuela también, otro error que se da con los textos escolares es que a los blancos criollos lo llaman a los canarios. Perdón, a los blancos de orilla, a los blancos de orilla le llaman a los canarios. Y eso es totalmente falso, porque el mismo, el mismo término, el persona que creó el término, que es Vallenilla Lanz, o sea, habla de todos los blancos. Y en la época, por ser canarios, tampoco es que te discriminaban. Vemos el caso de capitanes generales y gobernadores que hubieron en la capitanía general como Marcos de Betancur, Nicolás Pontilloyo, don Álvarez, don Antonio Álvarez y Abreu. Fueron capitanes generales y llegaron a Venezuela con un alto estatus. No eran rechazados por ser supuestamente blanco de orilla por ser canario, ¿no? Y no digamos los líderes canarios del ejército realista, Monteverde, Yañez, Tomás Morales. Inclusive, un insurgente que fue marqués, que es el marqués del toro, es de origen canario. Y qué persona más élitesca y con más respeto y dinero que ese marqués del toro, que por cierto... Es que es un episodio del realismo mágico, o sea, un título de Castilla haciendo la insurgencia, de verdad. Sí, pero él saltaba mucho la talanquera, como dicen en Venezuela, se cambiaba fácil de banda, ¿no? Con los realistas yo soy marqués, vivo el rey, pero con los rebeldes, no, viva la libertad y mueran los opresores. Sí, bueno, no quería perder. Sí, no quería perder ninguna. Eso es así. Bueno, además hay otra cosa en todo esto que estamos hablando, porque si el sistema de castas, si las castas de los virreinatos hubieran sido un sistema tan cerrado, tan estratificado, lo que te está queriendo decir es que hay un ejército europeo de miles y miles de soldados provenientes de Europa para aguantar todo el sistema opresivo. Pero es que resulta que no, que las milicias locales se componían precisamente de paisanos. Incluso, volvemos otra vez al caso de los negros libres, porque desde la época de los austrias, la documentación es muy prolija con respecto a los batallones de morenos libres. O sea, se habla mucho del Fuerte Mosé en Florida, que fue el primer poblado de negros libres en América del Norte, sí, pero es que mucho antes ya tenemos constancia de poblados de morenos libres en la actual Ecuador, en la zona de Esmeraldas, incluso pintura riquísima de los famosos caciques, mulatos y zambos, que salen ataviados todo lleno de joyas, de pendientes, con sus lanzas, ataviados como guerreros nobles, y fueron muchas veces sostén de la corona ante las impulsiones piráticas. Y precisamente, Carlos III, ya muy avanzado del siglo XVIII, lo que hace es confirmar esa tradición de milicias locales y extenderla y unificar al ejército con el de Europa. Quiero decir que si no hubiera habido la mayor parte de esa gente local, ya fueran criollos, ya fueran mestizos, ya fueran negros, defendiendo las fronteras y los intereses de la corona con cargos, con cargos, pues que hubiera sido imposible sostener durante 300 años los virrinatos. Porque España no tuvo esa capacidad, digamos, de tener millones de hombres viajando de Europa a América para sostener un sistema opresivo. Aunque lo hubiera querido, materialmente era imposible. Y ¿sabes qué desmiente esta supuesta discriminación racial? Las partidas de justicia de la época. Yo dije eso en mi artículo y mucha gente, no, si más bien al contrario, las partidas de justicia y en los registros decían la raza de la persona. Claro, pero es que no había ninguna precisión alguna a la hora de dejar testimonio de la raza casta del nacido. O sea, habían casos en el virreinato de la Nueva España de indios que solamente por vestir como español, hablar español y tener una cultura española, ya lo registraban como blanco español, como español. Y era un indio, era un indígena. Eso pasaba mucho también en los Andes, depende de la vinculación que tú tuvieras con tu rama paterna o materna. O sea, que no era una cuestión tanto, como decimos, de biológica, sino muchas veces de vinculación familiar. Porque la cultura nuestra, que es la cultura heredera de Roma, cuenta muchísimo más la familia en un sentido amplio, amplio y concreto, ¿vale? Más que el tema de la pura biología, que al final, al fin y al cabo, pues las razas puras no existen. O sea, nosotros los españoles durante mucho tiempo hemos tenido el complejo de que estamos más mezclados que nadie. Pero bueno, los alemanes tampoco son puros. Es decir, la región de Baviera debe su nombre a los ávaros, que eran un pueblo mestizo de Mongol, de asiático. Me vengo a referir que es curioso que todavía en el siglo XXI, muchos que se dicen antirracistas, sin embargo, se acogen a teorías racistas para hacer análisis pseudo histórico. Inclusive en Venezuela hay casos de indígenas que por solamente el hecho de tener un padrino español, ya la indígena en el bautizo se le registraba como español. Y era indígena. Nada más por tener un padrino español. Hubo un quilombo que hemos comentado en otra ocasión en Bélido. Sí, una ley... Si te gusta... Sí, perdón, perdón, te interrumpimos. Sí, no. Nada más digo esto. Una legislación racial, así como una parje, no funcionaría sin un seguimiento estricto de datos étnicos. O sea, ahí no va a llegar ahí alguien a escribirse como le dé la gana. Eso no es así. Si existiera una legislación estratificada por raza. A colación de todo esto, hay un documento que es clave, que además es poco antes de la llamada independencia, que hemos mencionado y que a ti te gusta mucho, que es la real cédula de gracias al sacar de Carlos IV, que eso creó un quilombo, una problemática, porque eso conllevaba dos cosas. No solo conllevaba el reconocimiento, tú lo vas a explicar mejor, pero el reconocimiento de Pardos en el libro español, sino que además iba acompañado de un mejoramiento en el trato de los esclavos y de una reducción del sistema esclavista. Y una de las familias que protestó fue la familia Bolívar. No, es así. Muchos dicen que por esta real cédula, no, esa real cédula demuestra que se existía casta. Pero ya va, esa real cédula se da justamente porque los blancos criollos les estaban poniendo trabas a los pardos para surgir como funcionarios dentro de la administración española. Porque hay que decir que los cabildos estaban todos controlados por criollos, aunque muchos, y después, para que digan después de que hay, que los criollos no pudieron ocupar cargos dentro de la administración española. Falso. Capitanes generales que criollos, hay virreyes criollos y los cabildos, el 90% de la lista de empleados eran criollos. Es lo que dice el historiador colombiano Pablo Victoria, la rosca criolla. Y vamos otra vez a lo mismo. El grandísimo error de nuestra historia, de nuestra historiografía, es juzgar esto como si fuera un sistema cerrado. Es como si hubiera un muro de separación entre criollos y peninsulares, cuando había familias que tenían intereses a los dos lados del charco, como ocurre ahora. Muchas veces hemos hablado, recuerdo especialmente el vídeo que hicimos de Canarios en América, como en las Islas Canarias, hay familias que la mitad está en las islas y la otra mitad está en Venezuela. Pues eso pasaba ya en esa época. Como explicaba Francisco Núñez del Arco, muchos líderes realistas quiteños, son pasados como españoles, sí, pero españoles criollos. Entonces, en muchos manuales de historia de hace dos siglos existe un vicio, un círculo vicioso de tratar esto con una cerrazón terrible, de decir, no, los europeos por un lado, los criollos por otro. No, no, no. Había muchos intereses familiares, incluso después de la independencia. Porque vemos como el general Prín, que era catalán, era casado con mexicanas. Vemos como Maroto, en fin, un general que, el famoso general del abrazo de Vergara, que también estuvo en Ayacucho, era casado con chilenas. O sea que esto siguió incluso generaciones después de la independencia. No existía una cerrazón entre europeos y criollos. Y tampoco existía una cerrazón social. Hemos hecho programas sobre Bernardo de Galvez, sobre la familia de los Galvez. Los Galvez no eran de la alta nobleza. Y sin embargo, en el antiguo régimen hispánico, y gracias a sus méritos, toda la América del Norte, en toda la Nueva España, pues ascendieron socialmente y llegaron a la cústica. Porque en la monarquía hispánica existía la promoción y el ascenso social por mérito. Y esto es muy importante. Sí, pero sabes que hay muchos historiadores que te diversan, sobre todo con la pureza de sangre. Y entonces meten la pureza de sangre como algo de discriminación racial. Y eso es totalmente falso, porque la pureza de sangre, en este caso, es en algo religioso, que era de un corte únicamente político, hay que decirlo, para excluir a los posibles elementos subversivos islamizantes, judizantes, y proteger las instituciones políticas, o sea, para ser funcionarios. No es para hacer cualquier otra cosa. Y hay que decir que los criollos, aprovechándose de esta ley de pureza de sangre, pues se la aplicaron a muchos pardos en la América, para poder acceder a cargos en la administración, o inclusive para poder acceder a la educación. Pero a los indios no se lo podían hacer, ¿eh? Porque los indios tenían los mismos derechos que los españoles. Inclusive en el Perú hay más de 200 nobles de origen incaico y de otras tribus. José Antonio Pancorbo, mi gran maestro, gran poeta, historiador, teólogo del Perú, siempre decía con orgullo que el Perú era donde más grande España hubo, de un lado y de otro, ¿no? Que te quería decir que en la tradición peninsular de la limpieza de sangre hay dos motivos que no se suelen explicar mucho. El primero es que buena parte de la población musulmana descendía de conversos hispanos. No era, y que llevaba, o hispanos que tenían algún mestizaje con sirios y africanos, pero que ya llevaban sirios. No era, por eso decimos, no era tanto un tema de raza. Muchos moriscos físicamente eran igual que el resto de sus paisanos. No es que los cristianos fueran todos peligrosos. En verdad tenías que demostrar, eres una nobleza. Claro, y no es que los cristianos fueran todos peligrosos y los moriscos fueran negros, no es más, según los conocimientos de genética que tenemos, en la península, en contra de lo que se pensaba, hay muy pocos restos de haplogrupos del próximo oriente o del norte de África. Y curiosamente, donde más haplogrupos hay del norte de África no es en Andalucía, sino que es en Galicia y en León, en el noroeste. O sea, para que tú veas, los purismos biológicos nunca cierta, no dan ni una. Y esto es importante resaltarlo, porque el tema de limpieza de sangre sobre todo con el factor de los moriscos, viene mucho por ahí porque muchos procedían de hispanos conversos al islam, al igual que muchos hebreos estaban mestizados con la población local. Y eso explica asimismo que la península ibérica no haya, pues qué sé yo, un 80% de grupos genéticos de oriente o de África. Esto es importante hacerlo precisamente para explicar que ese sistema no se basaba en una cerrazón biológica y que esto es una de las tantas malas comprensiones que tenemos acerca de nuestra historia. Y otra cosa, cuando vemos los cuadros de castas, aquí se puede ver, por ejemplo, un cuadro de una mujer blanca con un hombre negro, de negro y española, da mulato. Se dice que muchas veces el blanco europeo superior, pues tenía miles y miles de mujeres indias y negras para su disfrute. No, el mestizaje se dio de hombre a mujer y de mujer a hombre. Claro. Y hay muchos, hay documentación de la época donde se retoje que española se casa con indio, española se casa con mulato, etcétera, etcétera. Te digo esto porque Francisco Herrera Luque, el famoso psiquiatra y novelista venezolano, que no es un ataque que le estoy haciendo a Herrera Luque, porque Herrera Luque yo creo que tiene cosas válidas, pero él decía que esto era un sistema de castas donde no había matrimonio posible. Oiga, que eso pasó en Estados Unidos hasta los años 60, pero no aquí. Si la misma reina Isabel la católica manda a cazar indios con españolas. Claro. Y al revés y viceversa. Es que están aplicando conceptos de la de la parje de Sudáfrica o de las leyes de Estados Unidos que siguieron vigentes hasta los años 60, hasta la época de nuestros padres, Emilio, que no hace tanto. Y lo intentan aplicar a la idiosincrasia de la monarquía hispánica. Lo que sí hay que decir es que sí había cierto clasismo. Eso no hay que negarlo. O sea, como un estatus social. Si eras una persona de la de la alta nobleza rica, pues si tenía no te dejaban entrar a tu círculo, por llamarlo de alguna manera. Y esto pasó mucho, sobre todo en la capitanía general. Vemos el caso del padre de Francisco de Miranda, ¿no? Sebastián de Miranda y Ravelo. Canario. Perdón. Canario. Canario, sí. Que era un comerciante rico y entonces los criollos decían que era de origen dudoso, ¿no? Y no lo querían aceptar en el círculo ni querían dejarlo ser capitán de las milicias de los blancos, ¿no? Y entonces el rey Carlos tercero tuvo que sacar una real cédula diciendo que Sebastián tenía el derecho de portar el bastón del capitán de las milicias de blanco en Caracas y tenía un total derecho como cualquier otro persona de cualquier estatus. Los mismos derechos que cualquier criollo. Sea rico y le reconoció la nobleza. Imagínate, él proviniendo de una familia humilde de pescadores canarios. Es que ahí vemos que el imperio español reconoce la igualdad entre todos sus súbditos. Por eso nosotros siempre aclaramos, Emilio, que por supuesto que había clasismo, que había racismo. Y clasismo hoy en día también lo hay. A eso voy. Sobre todo desde determinadas posiciones ideológicas se aprovecha esto para decir no, es que había clasismo. Oye, perdona, en la Unión Soviética no había clasismo ni racismo. En la Cuba catrista no había clasismo ni racismo. Es que, a ver, clasismo, racismo, pues son actitudes que por desgracia existen y que existirán. Ahora bien, lo que todos estos ejemplos que estamos poniendo es que no era un sistema cerrado y es más, que no era un sistema cerrado de opresión europea contra todo lo que viniera, o todo lo que fuera de América. Más bien muchas veces al contrario. Muchos europeos recién llegados o vivían peor que muchos criollos, que también es verdad que eran criollos procedentes de computadores, de hacendados, de gente que había trabajado suyo para llegar donde había llegado. Tampoco vamos a hacer ahora, la psicología está envidiosa, ¿no? Pero que al final te das cuenta cuando tú ves lo del sistema de casta, que es como un dominó de mitos. Un dominó de mitos y las fichas van cayendo y dices que no van ni una. Porque era un sistema complejo. Era un sistema así, como decimos, de muchas veces había clasismo y racismo. Pero bueno, yo no veo, es más, yo no veo que la independencia solucionara esos defectos, ¿no? No, sí, hoy vemos, hoy en día vemos el clasismo, sobre todo en un país como Venezuela. Si tú eres de clase alta y viene alguien de barrio, pues le llaman mono y hay que que personas de baja clase, ¿no? O sea, clasismo se ve hoy, sobre todo en Venezuela. Aquí pasa mucho en el ámbito donde yo vivo, sobre todo. Ya no pasa tanto, pero antes se notaba más en el ámbito de Sevilla. Ya no sé si tú eras de determinado barrio, incluso si tú eras de pueblo, ¿eh? Y si tú ves, por ejemplo, muchas películas del cine español de humor, desde los años 60, están destinadas a ridiculizar al que viene del pueblo. O sea, que si nos ponemos tiquismiquis. Sí, que le dicen catetos, ¿no? Eso es. Y en Perú es la figura del serrano. Pero me refiero que si nos ponemos tiquismiquis, uno de los motivos que también se esboza es que, claro, como los peninsulares eran muy soberbios y muy racistas, pues el sistema de castas explica, perdón usted, yo he vivido seis años en Lima y he tenido la grandísima oportunidad de trabajar y convivir especialmente con peruanos y brasileños, pero también con gente de países vecinos. Hombre, hay peninsulares que sí, que son muy soberbios, que son barrios. Pero oiga, usted me está diciendo que el triollo se caracteriza por la humildad y por no ser racista. Es que si nos ponemos tiquismiquis, no sé, ¿no? Sí, pero bueno, hay que decir que clasismo existe hoy en día, pero lo importante para concluir es que legislación no existe como un tipo de apartheid racial dentro de la época virreinal en América hispana. Eso no existe y podrán decir lo que sean. Los historiadores sacarán lo que hemos dicho, los casos de Francisco de Miranda, que por cierto, por ese caso del padre de Francisco de Miranda, es por eso que también se le confunde mucho con los canarios, porque como él era canario, pensaban que la cosa era nada más con canarios, pero no. A Bobes le pasó esa misma excreción de parte de los criollos al padre de uno de los... Y Bobes era asturiano del norte. El norte y rubio de paso. Donde los norteños estaban muy presentes en América en el siglo XVIII, XIX. Exacto. Y también lo vemos en el caso de un padre de uno de los insurgentes, que es Giovanni Rocio, que es italiano. Que por ser de origen humilde, pues los criollos que se creían de alta clase y de alta alcurnia, pues nunca lo llegaron a ver como un igual. Que por eso es que yo nunca entendí cómo su hijo Juan Germán Rocio apoyó después la secesión, ¿no? Yo sí. ¿Sabes por qué? Por la misma razón, mira, por la misma razón, Emilio, que muchos hijos de extremeños y andaluces se hacen separatistas catalanes. También, aunque él era mestizo, que es peor. Sí, sí, pero problemas de complejo, problemas de identidad, problemas de querer encajar donde no te dejan, pues llevan a eso. Y las proclamas de Rocio y las proclamas de Briseño son brutales, llamando a la guerra a muerte contra la maldita raza de los españoles europeos y los canarios. Y sabes que antes de la independencia, Rocio era miembro de la Real Audiencia de Caracas y ganaba 3.000 pesos al año. ¿Tú sabes que eran 3.000 pesos al año? Yo quiero estar discriminado, sí, Emilio. O sea, tremenda discriminación. Pero bueno, después los criollos, que no lo dejaron estudiar en la universidad abogacía, pues se une a ellos a la revolución. Pero bueno, eso ya es tema de otros costales. Ahora, harina de otros costales. Sí, pero es que vemos que eso hoy en día pasa, como te digo. Si tú analizas mucho, sobre todo en el separatismo catalán, de dónde son los orígenes, que muchos son hijos de andaluces, de extremeños, de gallegos, pues viene por los rufián. El rufián, hijo de andaluces. Claro, que son muchos casos. O hijos incluso de aragoneses, de murcianos. ¿Por qué? Porque Cataluña, precisamente, es una región rica, especialmente beneficiada por los borbones del siglo XVIII, hay que decirlo. Porque hasta entonces los catalanes emigraban al resto de España y Sevilla, en el siglo XVI, estaba llena de catalanes. ¿Te acuerdas que una vez te comenté? Esta calle se llamaba Calles de Catalanes. Aquí fundaron la hermandad de Montserrano en el siglo XVI, y a partir del XVIII cambiaron las tonas. Pues la psicología de muchos rupturistas es esta, el querer encajar donde no le dejan, o el tener un complejo, el tener... Pero en fin, como tú bien dices, nos desviamos, nos vamos por temas psicológicos. Hemos, digamos, tenido ciertas formas humorísticas en tratar este tema, porque es un tema muy popular, pero si nos hemos permitido esta licencia artístico-humorística, es precisamente por eso. Porque desde hace mucho tiempo Emilio y yo venimos analizando este tema, y vemos que la ficha del dominó se cae. No era una leyenda rosa, era una sociedad con defectos, tenía sus debilidades, pero por otro lado éramos felices y no lo sabíamos. Y lo que vino después, tanto en la península como en la América Hispana, lejos de solucionar los defectos, lo que hizo fue empeorarlo absolutamente todo, y hoy estamos pagando esas consecuencias todos. El español es lo primero. No, y para concluir, Antonio, quería cerrar con un hecho, porque hecho mata el relato, hay que decirlo así. Y es que ahí hicieron unas excavaciones el año pasado, en el año 2020, un proyecto que se llama Una Arteria del Imperio. Las excavaciones las realizaron en Panamá, que fue parte del reinato de la Nueva Granada junto a Venezuela, hay que decirlo así. Y esta excavación la llevaron a cabo científicos de España, de Italia, de Alemania, de Panamá, de Cuba y de Colombia, y desmienten por total el sistema de caspa. Y han probado mediante análisis genético de ADN, que los restos humanos hallados en el cementerio de la Catedral de Panamá, o sea, de Panamá Vieja, tienen componente africano e indígena. O sea, donde solo debía de haber élite blanca, o sea, en la Catedral de la Ciudad de Panamá, pues resulta que hay negros libertos, mulatos y mestizos de clase alta. ¿Qué tal? ¿Echo mata el relato? Sí. Otro dato que mata el relato, por ejemplo, ahora que lo pienso, es, como decimos, en esta compleja sociedad, sobre todo en determinadas zonas como los Andes, existe un equilibrio de poderes, los criollos, pero siempre existió, sobre todo en el Perú era muy visible, una especie como de poder indígena. La nobleza que venía desde el siglo XVI, reconocida con títulos de Castilla, y en esa... Alonso Tito Atauchi es uno de esos. Por ejemplo, y Tupac Amaru proviene de esa nobleza, que de hecho los cuneños ayudan a Carlos III contra Tupac Amaru porque lo consideran un segundón, un noble segundón. Este hecho no se ha analizado muy bien. Bueno, mi amigo Rodrigo Saldarriaga, que es del norte del Perú, le gusta mucho explicar estos temas. A ver si un día hablamos con él. Un saludo para Rodrigo. Y esto explica que ese equilibrio de poderes, donde la nobleza indígena tenía su arte y su parte, desaparece completamente después de la independencia. Por tanto, con todos los defectos que tuviera este siglo XVI. ¿Pero por qué desaparece? Porque las nuevas repúblicas eliminan todos los títulos de nobleza de esos indígenas. Y también les propian todas las tierras comunales a todas las tribus y a todos estos nobles. Que es algo muy parecido a lo que ocurre en España con la desamortización. La desamortización lo que provoca es un caos tremendo porque abole las tierras comunales, crea una casta de nuevos ricos y deja a un montón de campesinos en la más absoluta indigencia. O sea, al final vemos que son fenómenos parecidos que se dan a uno a otro lado del chato. Bueno, con toda la complejidad del asunto, creemos que por lo menos hemos hecho el esfuerzo por intentar comprender mejor nuestra historia en base a la complejidad y en base a un pensamiento más orgánico y más alejado de intereses, como decimos, que van más a copiar Sudáfrica y Estados Unidos cuando interesan. Así las cosas, Emilio, como siempre es un placer charlar contigo. Sabemos que nos van a dar por todos lados, pero bueno, para eso estamos, para arriesgarnos. Bueno, hemos dicho muchos datos, inclusive hemos nombrado hasta estudios científicos como este último de una arteria del imperio. Y yo creo que las personas que tienen tres dedos de frente y saben analizar la información y también tienen para investigar por su lado, porque hay que decir que nosotros apenas hacemos un boceto y cada quien por su lado investiga, pues se dará cuenta de la realidad y que el sistema de castas es algo, un invento moderno que apareció en los años 40, igual con la división de razas como blancos criollos, etcétera, en Venezuela, o blancos de orilla, que es un invento de Vallenilla Lance. Y bueno, la documentación está ahí y las pruebas no mienten. Correcto, Emilio. Pues nada, como siempre un placer y nos vemos la semana que viene con más madera. Así es, bueno, un gran abrazo, hasta la hermosa ciudad de Sevilla, Antonio. Un gran abrazo, no olviden suscribirse, darle me gusta a nuestro canal Antonio Moreno Ruiz, en Facebook, en Twitter como Andaluz Indiano, y por supuestísimo a Venezuela Provincial, Venezuela Provincial en Facebook, en YouTube, está muy activo también en Instagram. Así es, bueno. Chao, chao, cuidarse. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.